Voy a tomarme unas copas, a salud de un mal querer Al ver que su alma es de roca, voy a ponerme a beber Ven, trovador y acompaña, la canción que cantaré Hasta yo haré tu guitarra, que mis penas contaré Yo vivía con alegría, todo lleno de ilusión Al conocer a esa ingrata, no pensaba en su traición Fuiste la más consentida, te adoraba con pasión Luego mi ruina porjaste, al irte y con otro amor Sigue tocando mi amigo, mientras sirve mi licor Quiero perder un momento, el sentido y la razón Yo vivía con alegría, todo lleno de ilusión Al conocer a esa ingrata, no pensaba en su traición Al conocer a esa ingrata, no pensaba en su traición